Conmigo no hago el chitumare Bueno, Julio ¿Y qué harán pasar el culio? Se haría el sexo Un equipo de enemigos está en su lugar A ti te reportabas aquí Julio Si, se quedaron mirando mucho rato Joder, esos hackers Mira de nuevo ese... Uh, hay gente aquí Julio Te maqué máscara, mande gente Uh, hay gente acá Aquí soy un perro desquiciado Tunel, hacia chemical Están peleando, están peleando Vamos a aprovechar El otro por abajo Arriba 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 en Julio Me devuelvo Me devuelvo por ti, baby Me devuelvo por ti, baby Uh, está peleando, flecha, flecha Están peleando, flecha, flecha Están peleando Me marcan de 8 metros contigo Sí Acá, abajo No 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 Yo la robaste pero yo se la robé, así que no te robes Que no se la robaste pero yo la robé Ah No se la robaste pero yo la robé Puta, cae en arriba, weón Esa, weón, una pura pega Tomamos esta, weón, vamos a buscar el tiro a los de Harba Sí, weón, siguen peleando los de Harba Marico ¿Dónde queréis cagar a mí? No, 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 no Vamos, weón 59, frente, Harba, estoy bien Les fallé todas, gracias Conchito, me arrejó, tomé tiré Nooo hijo de la min, puta Me muero, me muero, me muero Voy por acá Se tiró el agua el maricón No, acá No te muero, ahí los que se mueren son gay ¡Adiós! 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 ¡Qué mierda! ¡Negros de mierda aparecen en tu cara! ¡Adiós! ¡Escucha gente! ¡Sí! ¡Gente! ¡Gente! ¡De dónde están acá! ¡Ahí está! ¡Sale otro, amigo! ¡Y este, güey! ¡Es campero cunleado, güey! ¡Sacá dentro! ¡Sacá dentro! ¡Abatíos de abajo! ¡Campero de su madre, güey! ¡Suscríbete! 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 ¿Vamos a prisión? ¿Brave? Un drone nueva, cara palo. Ah, pero compré una de ellas. Toma. A ti te alcanza a... Cómprate la herida y pásame a mi bala web. Ya, deja de mandar web primero. Ya, hay gente en prisión. A la derecha es mi que manda web. Ah, nos vamos a tirar en... ¿Quiénes tengo uno más? ¿Vamos así entonces? Eh, 7. Hay que tirarlas de otro. ¿Y ahora? Dos. Uno. Me va a tu uno. Chao. Ahora no están en el techo. Once metros al frente. Dos. Están por abajo. El otro está al fondo, al mismo piso. Ah, ya. Vale, un. Dos. Dos al fondo parece. Dos al fondo parece. Ah, no. Uno. Vamos a ganar el turno. Vale. Está afuera. Mira, tenemos el bounty que viene fuera de zona. Vale. Ahí vienen, ahí vienen, ahí vienen. Me tiran por acá. Ahí vienen, ahí vienen. Ahí vienen. Ah, están así. Voy a... Aquí tenemos gente. Aquí tenemos gente. Aquí tenemos gente. Frente mío. Voy. 41 en frente. Van dardo. Van dardo. A ti uno están frente ellos. A la izquierda, a la izquierda. Vale. Hay gente. Hay dos team acá. Ahí arriba. Ojo que hay otro team. Vale. Veintisiete metros al frente. Veintisiete metros al frente. Están ahí bares. Cinco metros. Por arriba. Para adentro. Vienen. Sí, vienen. Acá. Tengo esto. Se los rebutan. Se los rebutan. Se los rebutan. Eso. Veje una caja de arriba. Retiraban morteros. No sé si una reventaron la web. Bueno, acá está. Ahí está. Bueno, vamos. Justo en la que dicen esto. El... El... Este igual el dardo eléctrico apaña de repente. Y de repente te juega en contra. Sí, vale. Anda gente que al frente, eh. Vale. Vale. Vamos a ver acá. Sí, lo escucho. Segundo piso. Va acá. Se va culeado. Ahí está. Se va en piso. Le tiro un dardo culeado. Lo voy a buscar a carmen. Lo más que si llevan el dardo ya no puedes. Es que no, no. Es que no, es que no es verdad. No, no, no. No, no, no. Lo levantas. Eh. Voy a colgar acá para ellos y... Muy bien, voy a ver con el de allá. Ahí mira toda la marxa amarilla acá. Está buena. A ver si no desaparece. Está ahí allá. No va a escalar el radar. F*** que apagio encerrado El Bonti sigue ahí El Bonti estaba vivo Perdimos el control Terrible campero en el estado Yo lo vi para allá Se quedan ahí muertos Voy a poner la vuelta acá Hay una en la torre La en la cabeza 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 ¿Dónde es el cuchillo? Ahí está Cuidado nada Vamos a usar esto Ahí está Un cauchillo Dos cuatro Tiene un cauchillo No hay un cauchillo En este metro Hay un cauchillo Hay cuatro cauchillos ¿Cómo chumas? Ah, tiraron como las weas que son weas Uh, esos que están peleando iban a caer fuera de zona Tenemos 13 mil pesos, falta una base de techo ¿Está ahí? Ah, sabatón Poco perro culeado que le hago, mierda Ahí están, caminos de caza Que a los matas los weas están Cuidado, estas campeones de abajo Está bien Yo me voy a puesto dos weas de acá Tienen que matar a la frente Chucha, que weas Tienen que matar a la frente Tienen que matar a la frente Tienen que matar a la frente Los que van a tomar, son antes que nosotros Los que van a salir de acá Vale El otro problema es que Sienta que todavía Chucha, chucha, chucha Ya, pero quedemos acá porque no es la zona Nos tira para acá No es para qué bajar Vale, sí, porque tenemos la punta Todas las weas Voy a cubrir acá, yo no sé que creo que Me propongo a estar bueno Un poquito así Un poquito así, no, eh Un poquito así de enfrente mío Debe estar acá abajo Debe estar acá abajo el culiao Oh, que buen duro Bueno, fallo una bala por culiao Gente conmigo por ese caso Dale Están abajo Están campeando Tienen solo 7 metros Hay un buen acá abajo culiao Mira el coche de su madre Como cubre el compañero weas Chino culiao rata weas Tenemos zona así que cuidámosla Bueno, si la zona se devuelve Tenemos chance Puta, el coche de su madre Campero weas Dejalo que se preentre bien Quedan dos team pero Vamos zona culiao, jueganlo a favor Jueganlo a favor ¡Buena! ¡Venga! ¡Mari! Ya culiao, estaba el nuestro Si no el nuestro me pago un tiro Si no, ni pagando 37 metros, están los dos wall Están los equipos juntos y los de pesca culiao Mira, hay humo a la derecha Sí, ahí están esperando un culiao Quedan dos team solo Que están peleando abajo Sí Están peleando ya Nos quedamos por último Solo one de abajo Maravilloso Ah, pues tu one se van a meter por el túnel weon No sé, ahí lo peguen Ah, ahí viene, ahí viene ¿Se metieron al túnel o no? No, no, está en la casa No, no, está en la casa Tú no Nada Están adentro, sí Están los perros weon ¿Estás seguro que están adentro de la casa? Sí, 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 sí No, Juan, no, están adentro Están abajo Están abajo, se me quería tirar para verlo anticipado weon Ahora vamos a tener que jugar la subbing tala weon Qué extraño weon Pero Juan se había metido ¿Tenemos más calamarillas? Sí, es que me quería tirar porque si me tiraba los pillaba arrancando del gas Ahhhh Chucha uno 24 a frente, Julio, están por acá Ya, no sé por ir por abajo no Te confío en la partida, Julio 7 metros, abajo mío, 6 están abajito mío los, Julio Subir sin meter, Julio Vale 24, este one quieren subir por acá, Julio Háganme weon normal, Julio Sí, ya subieron 50, sí, vienen por acá, están acá 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 Están pasando abajo Conmigo ¿Me activa abajo? Sí Voy a culear Ah, conchitumario, Juan, está sin placa ¿Está ahí abajo? Sí, sí, no, pero ya no Había uno solo, no sé dónde está el otro No sé, la maté Ah, ya No, pero Juan, yo cacho que me había robado la máscara Sí, Juan Se han complicado las cosas, Juan Ay, ya mal compañero Ay, ya mal compañero Me cagaste Concha tu madre Tienen que ir a comprarme, Julio Ah, no, pero ya no es Es igual, puede haber sido Hay uno que cayó muerto de ahí, ¿no? ¿Puedo ganar a la zona o no? No, si no tengo zona, ¿por qué? No se ha caído No, pero tenéis para reaniverte No tengo No lo tiró el tiro Ah, te subieron Ah, te subieron ¡Se murieron! ¡Se murieron! ¡Buenas muchachos! ¡Que buena, Julio! Digo, no te he sido la cuerda Julio, no te quedé El buen te pega el balazo Y la gana Sí, Julio Pero te quita el medio Le había dado muerto que la conchitumaro ¡Vamos! 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 ¡Vamos!